Espero curarme de ti en unos días Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte Es posible Siguiendo las prescripciones de la moral en turno Me receto tiempo, abstinencia, soledad ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? Oye nena, quítate la ropa, déjate los tenis Bésame la boca, tenerte me pone feliz Me colocas, mucho más que la OG Entre tus piernas, la mejor drog conocí Estoy montado en el trip, como el gato de Alicia Observándote allí, desnuda y con esa sonrisa Disfrutando mientras mis manos te asfixian Con el alcohol saben mejor las caricias No soy de flores ni tan cursi pero quizás Eres el fruto prohibido del jardín de las delicias Traje los zigzag, mami, muevesse big Tus sueños mojados quedan en mi paraprisa Viajó sin prisas, sin perder la pista En sus caderas como una autopista No se enamora, es una chica lista Le gusta que lo nuestro sea un freestyle Fuck that love, esa es su religión Si no se acuerda, no pasó El cuerpo caliente y frío el corazón No hay amor, solo hay pasión Fuck that love She don't give a fuck Pudo ser el amor de mi vida pero es mi ho No quiere compromisos de una relación Prefiere libertad, el sexo con condones Con esa shorty, poner resbía en sport Frente uno de Witty, muévesse body Honey, honey Oye, en mi cama hay fiesta Súbele el volumen a nadie le molesta Fúmale, me quiero volar Dame de ti, más para probar Al cielo o al infierno, a donde vamos a parar Si conocimos la gloria, al momento de pecar Fúmale, me quiero volar Dame de ti, más para olvidar Todo lo malo que aquella me hizo pasar Solo tú sabes, mi corazón sana Fuck that love, esa es su religión Si no se acuerda, no pasó El cuerpo caliente y frío el corazón No hay amor, solo hay pasión Fuck that love, esa es su religión Si no se acuerda, no pasó El cuerpo caliente y frío el corazón No hay amor, solo hay pasión No es mucho ni es poco, es bastante En una semana se puede reunir Todas las palabras de amor que se han pronunciado Sobre la tierra y se les puede prender fuego Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado Y también el silencio Porque las mejores palabras del amor Están entre dos gentes que no se dicen nada